...es en común. Por ejemplo, la primera vez también, escuché eso de que no se podía coger. O sea, sí se podía, pero ya yo podía decir. En España pasa lo mismo, ¿eh? También lo hacemos igual. Se llama de otra manera personal, me temo que es lo mismo, ¿eh? Pero la primera vez fue muy divertido, porque veníamos también con el equipo, ¿no? Y el equipo de producción, había un chiquito que me había, pues me sacaba un rato y me iba un 75 huesos. Él debía estar en el 1, 90, perfectamente. Y llegamos a un hotel, y esto fue en un lugar. Y llegamos a un hotel y de repente me dice, oye, yo la meto de verdad, quejarme, pero es que en mi habitación tira de la cisterna y se abre la de España. Está mal. No, no, pues mirá, con la gente y tal, con el total, que entre todos se reúnen, hablan, tal, y ya el tipo se enfada mucho, ¿no? Porque había el agua caliente y salía el agua de la cisterna, tiraba la cisterna y salía la ventana. O sea, estas cosas que a veces pasan a los hoteles porque te toca esa habitación maldita que nadie ha ido desde hace siglo. Y a él le ocurrió. Y lo de coger un interés ese día, justo. Fue el que llamó a la... Dijo, bueno, llámenos a ustedes, ¿a quién tengo que llamar? Y quien tenía que llamar era una cisterna que curiosamente era la directora del hotel. Y dice, señora, mire, yo estoy cansado, de verdad, necesito descansar. Venimos de España, venimos adoptados. Necesito cuestiones de una habitación que de verdad se corresponda a lo que pone caliente, caliente, frío, frío. O sea, que sea normal, de verdad. Bueno, señores, que por ahí andamos hasta arriba, de gente, y la verdad es complicado, no sé qué es complicado. Bueno, pero además, míreme, míreme. Y dice, el 1 de la venta, que llevaba aquí. Y mire la cama, mire la cama. La cama, la verdad, de la chiquita, de ser, allá en los pies, desde aquí. La cama, de la chiquita. Y mira, y dice, de verdad, usted míreme a mí y mire la cama. ¿Usted considera de verdad que yo puedo coger ahí? Coger en España es caber. Sin más. O sea, cuando alguien dice, no, 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 no te preocupes, súbe en el ascensor que yo no cojo. Que yo no cojo, que yo lo tengo. La verdad es que, además, que coger agua es esto. Pero, además, coger allí es caber. Y el grupo le decía, usted cree, míreme a mí y mire la cama. ¿Usted cree de verdad que yo voy a coger ahí? Mira, la cama de la chiquita era un poema. Y ya lo viene así y dice, en verdad, señor, creo que en eso el hotel no debería entrar. Y ya empezó la chiquita, batirse de risa, ¿no? Y ya no lo explica lo más que yo coger. Esto es, ya, desde entonces ya lo sabemos. Por ahí, se nos sigue escapando y me dijo, no perdonen ustedes si soltamos esas cosas de... No es con dolintención ni con ganas de armarme.